Hola chavos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme Vamos a probar este Esta esmerilladora Stropper, el modelo es El 45 110 Es de velocidad variable A ver que tal Este De nuevo lo acabo de comprar Este En la caja trae Su instructivo Trae La maquina con Trae como un metro y medio Digo Los de tropper son económicos pero siempre traen Unos cablecitos muy chiquitos Trae su mango auxiliar Trae un disco de desbaste Un repuesto de carbones Y la llave Una maquina de 1100 watts Con 6 velocidades De 6000 a 12000 revoluciones Por minuto, aquí está el dial De las velocidades Del 1 al 6 El gatillo Es de paleta Aquí abajo Y trae su segurito aquí Para Activarlo Nuevo precio 925 pesos Si no me equivoco La guarda La guarda Es de las de cierre rápido Está padre Ahora no la vamos a usar Porque vamos a usar lija Le vamos a poner un respaldo de 5 pulgadas Vamos a lijar esta cubiertita Que son dos tablas Pegadas Que estoy haciendo para ese Escritorio Estaba bastante bien Nada más que aquí tiene por ejemplo Aquí la madera Pues me falló la verdad Ni modo Tengo una lija El 100 Aquí Vamos a poner A ver En velocidad 3 Lo nuevo es De plástico duro Hueco La verdad No está cómodo Pero bueno Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo ¡Vamos! Esta es una de las cosas que no me gusta lijar con esmeril La nube de polvo Voy a poner mascarilla Bien, voy a poner mascarilla Voy a poner un poco de agua Voy a poner mascarilla Quero decir mascarilla Voy a poner mascarilla Cuase que es el que quiero hacer Voy a poner mascarilla Voy a poner mascarilla Ando pasen mascarilla 牛乳 Entonces para todas las correcciones que hay que hacer Es muy buena herramienta Porque en la lijadora de banda Híjole, te tardas años en hacer esto Y con eso es muy rápido Vean la superficie Espero que la puedan apreciar Queda muy bien Si uno lo sabe hacer Es cuestión de práctica Uno de los secretos es Moverlo constantemente Tratar de hacerlo a favor de la veta Porque si raya Si uno no lo sabe hacer, raya muy feo Es moverlo Y la velocidad es importante A veces llegan a quemar la madera Si no le sabemos hacer Lo dejamos tantito y queman Y luego para quitar esa mancha es muy feo Como ven no tiene ni una sola quemada Para este tipo de trabajo es bastante recomendable porque nos ahorramos mucho mucho tiempo Por ejemplo la unión ya quedó perfecta Y solo aquí tiene un detallito Y solo aquí tiene un detallito Y acá tiene otro Pero ya no lo voy a rebajar Es muy muy poquito Le tendría que rebajar a todo alrededor Esto ya con lija en este sector Y en este Alija con la orbital O la rota orbital Queda perfecto porque hay que darle una mano Porque miren Queda como Ralladito por el grano que use Que es fuerte Por favor hay que darle con la rota orbital Para emparejar esto Hay que darle con 100 Este 180 Y 240 El tren de lijado a esto De todas maneras Por ejemplo Si queremos emparejar rápido esta madera Por alguna urgencia que tengamos O para hacerlo un poquito más rápido Y no tenemos cepillo Miren Este Que rápido lo hacemos con esto El chiste es Mantenerlo siempre parejito Sobre la superficie No esquinarlo Tienen que estar parejito ¿Sale? Vamos a bajar la velocidad Por ejemplo a dos Tenemos más control Y vean que bien quedo No es para Detallarlo fino o eso Ahora por ejemplo Si queremos quitar pintura De algún mueble Sobre superficies pequeñas No se lo recomiendo mucho Pero bueno Queremos quitar Este Esta pintura Rápido De esta pieza Para usarla Cualquier cosa En lugar de meterla en el cepillo Y amolar Los filos De nuestra herramienta Y amolar Donde además Los alimentos Vamos a hacer ¿Vos a utilizar? Los alimentos Hacen Los alimentos Los alimentos Con Los alimentos Y as para este tipo de coja pasamos la velocidad al mínimo entonces miren ahorita lo hice de rápido no pero la verdad este no es lo ideal obviamente pero si nos facilita mucho la chamba en cosas que tengamos que hacer rápido se acuerdan como estaba esta pieza miren ahorita en 2-3 minutitos la dejamos para trabajar con ella entonces bueno la verdad este bastante bien se puede controlar muy bien nuestro trabajo con la velocidad entonces este muy recomendable por el precio la verdad este vale la pena se calienta un poquito si van a estar ya trabajando todo el día con esto todo el día no compren de este nivel váyanse a una marca industrial o comprense uno industrial de trooper este aguanta ciclos de 30 minutos por 20 minutos de descanso y 3-4 horas al día nada más y no lo vamos a quemar este es para cosas así como ahorita yo que en 10 minutos hice eso y listo no pero todo el lijado del terminado fino va con rotor vital no va con esto esto es para emparejar la superficie para quitar este imperfecciones y ya no 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 es la ideal para lijar pero bueno como vieron si la sabemos usar este hace un buen trabajo y un respaldo de 5 pulgadas es lo ideal ya más grande este hasta uno de 7 ya más grande les va a costar mucho trabajo controlarlo porque la lija pues se va atorando en la madera no y este hacerlo con con una mascarilla ahorita lo hice para estar hablando pero la verdad si respire mucho empolgado no la ergonomía bastante bien este si ustedes ven esto no está totalmente escuadra está un poquito inclinado eso hace que ergonómicamente sea mucho mejor el gatillo está padrísimo el gatillo este muy fácil este mejor que los de botoncito para esto de lijar está ideal este el ideal de las velocidades pues no se siente finito pero tampoco se ve corriente no la verdad bastante bien este si se nota la diferencia de las velocidades para controlar nuestro lijado es ideal tener la velocidad regulable en una amoladora es importantísimo ya vieron porque practiquenle antes de usarlo en piezas que ya sean para muebles o que ya sean definitiva para que no las echen a perder porque con este esta herramienta se echan a perder trabajos cuando no se sabe cuando no se tiene la práctica suficiente se echan a perder trabajos porque hacemos hoyos porque quemamos la madera etcétera etcétera vale pues chavos espero que les haya gustado que les sea de utilidad cuídense atrévanse hagan muchas cosas y no se rajen nos vemos en la próxima chao me gusta me gusta Gracias por ver el video.